La Lámpara de la Lámpara Estaba esperando. Tenemos que hablar. Sí, claro, dame cinco minutos. Ese es el problema. Vos dejas todo para después. No para tanto, che. La Lámpara de la Lámpara de la Lámpara No anda, tiki 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 no anda hace un mes la lámpara. Bueno, para, habla más bajo que está durmiendo Lene. ¿Bajo? ¿Bajo tendría que estar el pasto del jardín? Claudio es una jubla. Tenés razón. Voy a cambiar. Ah, vas a cambiar. Bueno, empieza por las cortinas. Es un regalo de mamá, la cortina. La parrilla. No, la parrilla está, es un tornillito. El bidet. Solo tira agua caliente. Para que reine la paz en casa. Vela para acá. Vení a Isi y dejá la pipí cucú en el momento del año que más la disfrutás. Con Isi tu casa es EntreCasa. Dulce EntreCasa. No. No.